muy buenas a todos y bienvenidos un día más a company of heroes 3 estábamos la campaña de áfrica hubo una actualización hoy si no me equivoco fueron como dos gigas y algo arreglaron un montón de bugs y agregaron cosas para el single player multiplayer ajustaron audios arte y entre otras cosas se jodió el el archivo de guardado donde tenía la campaña esta sé que tuve que empezar de nuevo y dejarlo acá donde lo habíamos dejado así que nada vamos a continuar no más creo que estábamos acá así que eso vamos a continuar first things first we capture this depot and establish a forward base vale y esto y esto el otro que agregaron fue una tienda de momento de cosméticos ok, seguro que a otro exacto ok Muy bien, esto va a servir como un perfecto lugar. ¡Vamos allá! ¡Follow Jorden! ¡Malé! Muchos de ustedes fueron aquí en el año pasado, cuando nos llevamos a la siege de Tobruk por 241 días. Los británicos tenían bastante tiempo para poder defender sus defensas en la riqueza de la ciudad. Pero, debido a nuestros esfuerzos recientemente, sus fuerzas se desplazadas y no esperamos. Ahora es claro que la tormenta de Tobruk hoy fue la correcta manera. Deberíamos que podamos romper su primera y segunda línea de defensas con la riqueza, y les dejo a la ciudad. Entonces, vamos a ir y asegurarme de la ruedas, trabiendo los británicos allí. Ellos tendrán no elegir, pero a sufrir. ¡Muy bien! Tobruk su port y depósito finalmente será el día antes de la mañana. ¡Móvilize la camioneta! Hoy hacemos historia. Un avance swift con nuestros Panzers es seguro de que se rompiera a través de la línea. Corta a través de la caja para obtener un puerto. ¡Vale, hombre! ¡Vamos a seguir adelante en el mundo! Los Panzeros de Pioneros confirmados. El Fox es el mejor. ¡Lo haré! ¡Panzeros, agrega tu armadura! ¡Nos vamos a ir! ¡Panzeros, agregados y agregados! ¡Vamos! ¡Vale, ok! ¡Edraard necesita el objetivo, comandante! ¡Hazlo rápido! ¡Estamos en él! ¡Por una vez! ¡Tenemos fuerzas adicionales disponibles en breve! ¿Qué necesitas? ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, ahora está jodido el... ...la descripción. Vale. Tenemos nuevos equipos disponibles de nuestra compañía de apoyo de la compañía de la luz. ¡Vamos! 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 Stuck de armas de armas y vehículos de recuperación. Estos vehículos de recuperación están disponibles para la construcción. Anti-infantería, anti-estructura, este video de recuperación... ...décto... Antiaérea. Vale. Vale, parece que... Parece que todas las descripciones están... Bugeas. ¡M.C. está listo, comandante! ¿Entendido, comandante? ¡M.C. está listo! Sí, vamos a ver qué tal. El vehículo de recuperación está reportando en HQ. Vale. ¡C. está listo! ¡No apuntes! ¡M.C. está listo! ¡Pues a los niños de aquí! ¡C. está listo! ¡C. está listo de todas! ¡M.C. está listo! ¡M.C. está listo! ¡Enemies! ¡M.C. está listo! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No puede dejarlo! No puede dejarlo... No puede dejarlo de hacer. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si necesitamos esos talos! ¿Qué necesitas? Si podemos usarlo, tomamoslo. Disabled tanks still litter the battlefield from last year's siege Shall we recover them and give the British a taste of their own medicine? We need work and we need leave What'll it be? Orders completed Arms and legs inside the air Orders This is it, boys Moving to location Taking four arms fire Archer, get the spec in your seat Utility bin End me, now Yes You won't be scared What the fuck is going on We're in the army We're in the army Stuck, get in there Empathy has arranged Fire back Brought to the black Hold on We're in the army One army ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están moviendo mucho más rápido! Ok, parece que sí lo arreglaron, ¿no? ¡Están empezando a reparar! ¡A mí, rápido, ahora! ¡Hacen contacto con los enemigos! ¡Aquí se ha quedado! ¡Hacen rápido! ¡Hacen rápido! ¡Pionieros tienen los sectores! Necesito hacer eso. ¿Vale, este se está recuperando o no? Vale. Voy a robar al otro, mientras ese lo voy a ir reparando. Quiero una inspección de armas mientras movimos. Necesito trabajo y necesito ir. ¿Qué será? ¡Gracias! ¿Qué necesitas? ¡Muy bien! ¡Vamos a encontrar problemas! No sé si habrá otras cosas buggeadas, ni idea. Sí. Cuatro. ¡Pintan Mt. ¿ ya estamos? ¡Gracias! Me va a parar con este pancero ronando, no esperamos problemas, ¿verdad? ¡Nos podemos hacer eso! ¡Maldito confirmado! ¡Gageando a la luz! ¡Shut! 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 ¡No te pierdas! ¡Victoria será nuestra! ¡Get through it! ¡No te pierdas! 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 Un ataque al ataque ein primer que los briticos nieboscen Amnités una gran parte instalada Has tochado nuestro esfuerzo ¡Panzerjäger antivehicle infantry! ¡Available! ¡Alarve! ¡Terminado! ¡Recover... ¡Going as fast as we can! ¡Panzerjäger... ¡We need a half-pack! ¡Bey out! ¡Triber! ¡Move! ¡Recovering vehicles! ¡Eaching for work here! ¡Panzerjäger relocating! ¡Move orders! ¡Go! ¡No me temen de hacer fuego! ¡En serio! ¡Estamos tomando caxeles! ¡No se puede ser invasivo! ¡No se puede! ¡No se mueve esto! ¡Fuego a fuego! ¡Panzerjäger! ¡Vamos a descargar! ¡Mas a un hunter! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Oh, ahí van a estar un buen rato. Vale. Vale, este debe de no sirve de nada ahí. Gracias, compañero. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Decido a ellos el control! ¡Segúrenlo! ¡Te recibimos! ¡El Comandante ha visto bien enviarnos un tanque de tigre! Tal vez que Berlín ha entendido finalmente la importancia de nuestro desastre. ¡Vamos a usarlo para romper las líneas enemigas! ¡Sí! ¡Gentrovitz, incoming! ¡Los hombres luchan! La marina de guerra parece que un hermoso delante, ¿no? Parece que están todas las descripciones... ... o casi todas medio bugueas. Parece... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡iva! ¡Vad a fowler! ¡Vad a fowler! ¡Guard a fowler! ¡Vad a fowler! ¡Vad a fowler! ¡Aquí! ¡Ah, this is it! ¡Estoyando! 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 ¡Van a fowler! ¡Estoyando! ¡ ça va! ¡Estoyando! ¡Estoyando! ¡Comb percentil! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mu! ¡Infazieren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperación! ¡Suscríbete! ¡¿Qué significan eso?! ¡Mu! ¡Los dos! ¡Suscríbete! Vale. Vale. Y este? Vale. Esta es la zona. Vale, vale, vale. ¿Qué necesitas? Trabajando sobre eso. Panzer Pioneers confirm. Panzer, ready. Just like the new blocking, eh? We have our codex. Driver, hey. Clear the way. Orders? This is it, boys. Let's go find some trouble. Want somewhere to be? Going somewhere? Get moving. Quick march. Panzers coming through. Medium Panzers ready. They are coordinated. Get us moving. We are taking the fire. No, 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 no. You are in our order. 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 You are in the area. The Panzer Commandment. Now. Stop. 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 ¡Fastos! ¡Fastos, vamos a caer! ¡Están llegando a las últimas placas! ¡Maintena presión! ¡No te darles tiempo para respirar! ¡No se hagan tiempo para respirar! ¡Mamander, haz lo que puedes! ¡Empos de los enemigos! ¡Anda es la guerra! ¡Mamander! 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 ¡Marcita y eso! ¡Plim Kom続cca y a la aquí! ¡скá PROFPEFUL! ¡ASZ NONEN ESTO мерx. ¡ viktigt wedo! ¡Mamander, menos, pertenecho! ¡Empos de fire! ¡Amerge de fuego Aleta! ¡Amerge de fuego! ¡LosOS MIGA, OR MARCOS MIGA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¿Maldito? ¡No! ¡Laymar! ¡We have a heading! ¡Let's move! ¡Panzar 3 in the gate! ¡Taking servers! ¡Bravich! ¡Panzar 4! ¡Excellent! ¡The artillery has been removed from the equation! ¡We are free to advance through the city uncontestable! ¡Panzar taking hits! ¡They are pissed! ¡Bruz Gatter! ¡Toma el freno! ¡Los expertos! Vale. ¿Podría tomar uno al menos? No. Un vehículo de utilidad está por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, confirmar el camino! ¡Nos voy a traer! ¡La coordinación está recibida, comandante! No, no voy a dejar a Werner. Bueno, ¿será? ¡Los tenemos un camino! ¡Los hombres, conmigo! ¡Retrieve esas suplices! ¡Medium Punches listos! ¡Suscríbete al canal, Greg! ¿Has escuchado esa crew? ¡Viva! 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 ¡Drivers! Get us moving. We'll get it done. It's secure, commandante. Outstanding! Their proper defences are gone, and it is only a matter of time before the British resistance completely crumbles away. Eliminate any remaining troops and mobilize for their advance on the city. Only a handful of Allied troops remain. I do not expect them to try to hold their position at this point. We must instead prevent their armor from escaping. Their stragglers have regrouped to the west of Turbrook to attempt an escape. Intercept them before they can break out and rejoin the main British force to the east. The men are in the east. The men are in the east. The men are in the east. Crew driver, get the start moving. Good luck driver. Move. Run the way. 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 We are not expecting trouble. Run the way. Run the way. The enemy is apparished. Manders! The enemy is passing! The enemy is passing! The enemy is passing! Commanders! the enemy is passing! More warders! The next to the north! The hull is moving. The vehicle is passing on your coordinate. ¡Vamos! Me mueve. ¡Otto! ¡De vuelta en tu coagulador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ver! ¡Vamos! ¡No hay que ver! ¡Lo cumprid! ¡Vamos! Panzergrenadiers relocating. Glorie awaits, men. Ready? We have a heading. Men, with me. Panzergrenadiers standing behind me. Quickly now. Cristian, shut it, would you... Ready? Willing and able. I want ice on the highest point you can find. Panzerjäger awaiting the word. The fox is fine. Anti-tank, loaded. Comandante? Y este... Este está casi muerto. Assemble inside. Vale, ok. Quédate ahí. Yes, we'll do it. We have a heading. Men, with me. Love the knight, let's move. Hmm. No. Assault Grenadiers are reporting in. Reverb, Commandant. Improvements ready. Border's crew. Jawohl. T are stalking the enemy. No knowledge. We await orders. We get do the... Vengeance war with Panzer Colts, get us moving. Let us move. esto quizá. Ni siquiera había hecho eso. Vale, tengo que esperar solamente... Ven para acá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombres! ¡Todos los hombres a una ventana! ¡Cállate nuestros espacios blindados! El Comandante de la Armada está esperando las requisiciones. Vamos a poner un fin a esta lucha. Tanks de la Tierra serán disponibles. Vale. Pónganse ahí de momento. Y esto no puedo ser. ¡Atención! Tenemos Tanks de la Tierra, disponibles para nosotros! Vale. Bueno, no puedo hacer nada más. Vale. 11 segunditos. Esto no sé, todavía no creo que sea buena idea si van a venir tanques y eso. Los van a morir rápido. Los van a morir rápido. Los convoyes británicos están movilizando. ¡No podemos dejar que sus tanks escape! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes los antos! ¡Nos estamos procurando panza! ¡Otto! ¡Targete panza solo! ¿Entendido? ¡Entendido! 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 ¡No puedo esperar este radio! ¿Qué ahora? ¡No puedo esperar! Vale. 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 ¡No hay problema! ¡Wadá! ¡Inclusión! ¡Inclusión! Ahora hay otro grupo de vehículos británicos que se mueve a través de esta ciudad. ¡Hacenlos! ¿Tienes algo para nosotros? ¡Vamos! ¡Estamos escuchando! ¡Reloquemos a tu marco! ¡Bien! ¡Bien y capaz! ¡Logado y montado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orderes vienen! ¡Vamos dentro! ¡Cequece tus windows! ¡Está listo para moverlo! ¡El motor del motor está listo! ¡Bien trabajo, somos pacientes hombres! ¡Se ve muy bien! ¡Mira las ordenes! ¡Nos tenemos que cerrar otro Panzer! ¡Vale! 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 ¡Otro menos! ¡Vale! 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 ¡Vale Pero está medio muerto, así que está más que muerto. ¡Estamos tratando de piernas pesadas con el enemigo! ¡Déjame mantenerlo de ese camino! ¿Un otro convoy? ¡Esto debe ser su último! ¡No dejadlos escapar! ¡Azul-grenadiers aquí! ¡Panzer-grenadiers standing by! ¡It shall be done! Mientras no cambien la posición, estamos bien. Estos parecen más pesados, sí. Vale, otro menos. Creo que no están estos tres bien, está subido. ¡Azul-grenadiers! ¡Panzer-grenadiers! ¡Azul-grenadiers! ¡Suscríbete! ¡Azul-grenadiers! ¡Los enemigos están cerrados de la luz! ¡Azul-grenadiers! ¡Expecto nada menos cruzado! Vale, de ahí no van a pasar. Vale. Y esto quizás son unidades a pie. Un convoy británico está desesperado en el intento de dejar Toprook. ¡Qué irónico! ¡Impecable! Es mejor lidiar con ellos aquí, en vez de enfrentarlos de nuevo en otra batalla. Y la crew está listo. El medio panza está listo. Vale estaría. Señoras y señores, gracias a ustedes, una ciudad que estaba en la presencia durante 241 días ha caído en una mañana. Hoy hemos demostrado nuestra superioridad tactical a los británicos. Y Berlín va a reconocer nuestra brillancia estratégica. Hemos ganado no solo un barco valioso con preciosos, sino también la parte superior de este teatro. Una gran victoria. Una gran victoria. La gente se convirtió en la presencia. Y se convirtió en la presencia. Y se convirtió en la presencia. Y en el Benghazi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!